Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de este video. Veníamos hablando de manifestaciones recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Manifestaciones recurrentes, repeticiones. O sea, si yo veo, no sé, por ejemplo, un piso en damero, la sucesión de árboles, una huella en el camino. Bueno, estamos hablando de que hay una evidencia de situaciones que se repiten. Eso nos va a mostrar, acá paso a las diapos, los patrones. Nos va a permitir estudiar los patrones que tenemos en el ambiente. ¿Qué son estos patrones? Son repeticiones sistemáticas de carácter predecible. O sea, si yo tengo una fila de árboles de cierta especie, voy a saber que después de tantos metros, voy a tener otro árbol de la misma especie. Si yo tengo un piso en damero, voy a saber de que blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Siguientemente sigue así. Si yo tengo una huella en el suelo, en el césped, va a haber ciertas predicciones que yo voy a poder hacer. Si es un camino de hormigas, si es una huella de aguas, si es el camino por donde pasan las vacas, o si es una cortada que hace la gente para achicar un tramo. Entonces, esas son nuestras predicciones que podemos hacer ante estas repeticiones sistemáticas. Bien. Unidades genéticas de comportamiento del ambiente. Volvemos a lo mismo. A partir de esto, yo puedo identificar cómo se comporta este ambiente. Que habíamos dicho antes, es todo lo que nos rodea. Entonces, si yo veo, a ver, si una calle tiene determinado flujo, va a querer representar algo en el ambiente. O sea, va a ser parte de la unidad genética. O sea, me va a permitir a mí una lectura. Bien. Contiene la información mínima de significado para reconocer el tipo de ambiente y su estado. ¿A qué quiero llegar? Y resalto fuerte la palabra estado. Porque saber, tener esta información nos permite también modificarlo. Entonces, si nosotros tenemos... Encontramos ciertos conflictos que podemos convertir en potencialidades. Nosotros, a partir de reconocer ese estado, por qué es conflictivo y cómo podemos revertirlo, se lo vamos a descubrir a partir del entendimiento de este patrón. Vamos a pasar un par de ejemplos. Así no nos quedamos ahí en la nada. Vamos a ver acá. Si nosotros tenemos un río, el cauce de un río, ¿bien? Vamos a ver una huella de agua. En este caso es una huella pequeña. Pero no nos quiere decir que el río siempre sea de este nivel y de estas características. Porque vamos a tener ciertas marcas en el territorio que nos van a identificar un patrón de crecimiento de este río. Entonces, si yo veo acá, por ejemplo, que el musgo crece hasta acá. Si veo acá la marca, determino acá una marca, después determino acá otra. Esto me muestra los patrones de crecimiento de este río. A ver, yo tengo los crecimientos normales acá. Pero al mismo tiempo no tengo un árbol acá tampoco. Uy, vamos atrás. Perdón. Al mismo tiempo no tengo un árbol ahí, ¿bien? Entonces quiere decir que hubo una creciente mayor que no permitió el crecimiento de árboles grandes a determinada altura. Entonces, yo a medida que puedo ver y afinar este ojo, sensibilizar esta percepción, voy a ir descubriendo cada vez más patrones. Entonces, conclusión. Entender es percibir patrones. A medida que cuando yo más voy entendiendo la realidad, va a ser a partir de la cantidad de patrones que percibo. ¿Bien? Entonces, pero es también no solo, digamos, percibirlos, sino también comprenderlos a fondo. Por ejemplo, si yo veo que el caracol tiene esta forma, estudio cómo está el comportamiento y puedo llevar a un esquema de abstracción. ¿Me explicó? Me va a permitir trabajar no solo en el diagnóstico, sino también en el proyecto. Si yo tengo una asociación de árboles equidistantes que genera una especie de plano, que me genera un ángulo de perspectiva y un punto focal, me va a dar la sensación de un espacio cónico. Entonces, puedo, a partir del entendimiento de patrones, proyectar y generar ciertos espacios de acuerdo a mis intenciones. Al mismo tiempo, vamos a ver patrones que se repiten y vamos a llegar a su entendimiento. Por ejemplo, el tema de las pirámides. Aparecen pirámides en distintos puntos del mundo y siempre la mejor respuesta es decir que no eran los extraterrestres y dejaron su huella acá. Pero bueno, también hay un pequeño detalle que si uno agarra un pedacito de tierra, arena, y lo deja caer, va a tomar forma piramidal. ¿Por qué? Porque por un tema estructural, por un tema gravitatorio. Entonces, estas personas de distintos puntos del mundo, en distintas épocas, hicieron este estudio, se dieron cuenta que la pirámide era la forma más estable y generaron pirámides. Entonces, a eso vamos lo del entendimiento de los patrones. También hay un entendimiento de patrones simbólicos. Si nosotros vemos acá, es como que el pasado se manifiesta con pirámides y nosotros podemos recrear, como acá en el Museo del Luz, las pirámides para demostrar esa antigüedad, digamos. Reinterpreto la antigüedad para dar una modernidad. Volvemos a lo mismo, es entender los patrones. Vamos a otro ejemplo, acá. Acá las banderitas argentinas nos deschaban, pero esta imagen podría ser tranquilamente europea, podría ser tranquilamente griega. Y en realidad es la facultad de abogacía de la UBA. ¿Cuál es la idea acá? Transmitir los valores. En la antigua Grecia. Entonces, lo repito con la arquitectura para mostrar un simbolismo. Muestro la filosofía, la ética, la democracia, el Estado griego, la polis griega. Entonces, eso es lo que transmito en la facultad de abogacía. Eso es lo que yo quiero mostrar. Miremos acá la cantidad de patrones que tenemos en esta imagen. Me encantaría tenerlos en el teórico levantando la mano identificando patrones, pero bueno. Acá vamos a ver cómo el techo genera una repetición que puede tener razones acústicas, incluso más allá de estéticas. Se proyecta en el fondo y aparecen otros tipos de patrones. Una distribución de bancos que me habla de un comportamiento social. Entonces, de un comportamiento social de personas que se sientan solas contra la barra. Y por otro lado, vamos a tener otro comportamiento social donde las personas se reúnen en grupos. Más grandes, más pequeños. Entonces, vamos a ir identificando distintos comportamientos a partir de los patrones que vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad y variabilidad de patrones que vamos a tener prácticamente es infinita. O sea, a medida que nosotros los vayamos identificando, vamos a tener mayor cantidad y tipos de patrones. Que un patrón físico nos puede dar en realidad un patrón cultural. Un patrón arquitectónico puede en realidad tener motivos filosóficos, sociales o religiosos. Vamos a poner este ejemplo del primer teórico. Este, esta es una imagen bastante vieja de la calle que está enfrente a la Plaza 25 de Mayo. Acá identificaron el edificio del Banco Hipotecario. Acá. Esta es la esquina. Donde está ahora la heladería. Entonces, este espacio, como verán, históricamente estuvo ocupado por las cafeterías y las gentes y un espacio de concentración social. Entonces, vamos a tener un patrón histórico que se repite y nos va a dar un resultado arquitectónico, la necesidad de un ensanchamiento de vereda, de dar a esa actividad un espacio del espacio que merece en realidad. Entonces, ¿cómo pasan los años y seguimos manteniendo las mismas actividades? Son patrones culturales. ¿Vamos? Vamos a seguir con esto. Acá vamos a tener situaciones patrones históricas que se repiten. El atrio enfrente de las iglesias, que en su momento era por cuestiones de que había gente que no estaba, no tenía permitido ingresar a la iglesia y escuchar la misa, sino que se tenía que quedar afuera. Hoy en día, estos atrios están más bien, se lo ve más bien como un tema ornamental. Nos marcan una época y vuelvo atrás un ratito y nos marcan también una transición. Marcan un espacio de transición entre el adentro y el afuera y vamos a ver acá otra situación que me parece muy interesante. Vamos a tener distintos tipos de patrones ocupacionales en estos territorios. podemos ver uno por acá, otro por acá, otro por acá. Entonces, aparecen esta sucesión de patrones. Ahora, ¿qué pasa con estos espacios de fricción, de roce, de encuentro entre cada una de estas partes? A eso le vamos a llamar, en realidad, recibe el nombre de interfaces. ¿Bien? Bueno, acá este tema es muy interesante. El interfase es este intervalo o punto de roce, digamos, entre dos fases sucesivas, o sea, entre dos grupos de patrones o subsistemas de patrones. Es un área de fricción entre dos o más subsistemas. Reconoce los fenómenos críticos de la regulación de los sistemas ambientales y son áreas de conflicto. Sí, son áreas de conflicto. Que estos conflictos pueden ser potenciales, es decir, que podemos sacar lo mejor de ello. ¿Bien? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es nuestra área de trabajo. Como arquitectos, nosotros somos los encargados de trabajar las interfaces y nuestro éxito profesional se va a ver reflejado en el desarrollo de estas interfaces. Revisamos uniones. ¿Cómo se une una pared con la viga? ¿Cómo se une el techo con la pared? Y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Cómo se unen estos edificios? Esta imagen la pongo acá porque me encanta. Los que conocen el CAPE se ubicarán. Tenemos los dos pabellones de oficinas en el medio. Y estos caminos de circulación interna que fueron, a mi punto de vista, hermosamente pensados para el correcto, el correcto, digamos, un espacio de transición. Puedo circular entre los pabellones, dirigirme a las demás oficinas sin sufrir de la intemperie del clima, del calor, tener un buen espacio de sombra. Si llueve, estoy protegido al mismo tiempo. Tengo espacios para estar en estos pequeños bancos. Y al mismo tiempo, no es un espacio encerrado. O sea, permito el ingreso de luz. Aparecen estos espacios. Esta transición, estas transiciones habitables, estas interfaces están trabajadas de modo que no pierdo el ingreso de luz a las oficinas y genero una circulación muy cómoda. Entonces, como vemos acá, el desarrollo de estas interfaces, cómo desarrollo el adentro con el afuera, cómo comunico el adentro con el afuera. Y van a tener nuestro principal interés como arquitectos. La separación de este espacio público del privado, cómo lo hago, aparecerá el ensanchamiento de vereda con estos espacios para permanecer. Una vereda hiper chiquitita donde los locales se encuentran inmediatamente prácticamente sobre la calle, pero permito el paso de dos o tres personas, una vereda hiper mínima hasta con los autos estacionados en ella o de pronto genero un canal donde tengo espacio verde y separación de carriles según las velocidades. ¿Cómo es este espacio? ¿Bien? Entonces volvemos a lo mismo. Como interfaces vamos a tener una gran variedad de interfaces. ¿Bien? Al igual que los patrones. Vamos a esas interfaces que pueden ser al mismo tiempo arquitectónicas, sociales, religiosas. Las categorías van a ser infinitas según las otras. Las veamos. Acá yo puse unas cuantas nomás, pero podrían ser un montón más todavía. ¿Bien? Acá vemos como la ciudad tiene distintos patrones de ubicación y distintas interfaces en el medio. Entonces vamos a tener el casco céntrico, vamos a tener el sector de Valleviejo, de Banda de Varela, todo de distinto modo y son todas áreas de trabajo.